¿Qué tal amigos? Soy Guilherme Cruz, director general de la Asociación Mexicana de Embase y Embalaje. Y bueno, pues en esta ocasión, a través del Empaque Más Conversión, vamos a hablar un poco acerca de cuál es el impacto de esta situación que estamos viviendo actualmente respecto al COVID-19, el coronavirus. ¿Cuáles son las estrategias que estamos llevando a cabo dentro de la asociación para con nuestras empresas afiliadas y con las empresas en general? Dado que es una situación como se declaró la semana pasada de emergencia sanitaria y para lo cual estamos precisamente obligados a ofrecer información, a ofrecer el contacto que se requiera precisamente en este tema. Respecto a todas las empresas que integran la cadena de valor de un producto envasado. Definitivamente el impacto en la industria ha sido bastante fuerte. No tenemos los elementos todavía para poder medir el impacto, ya que no sabemos si hemos tocado fondo o todavía no, lo cual, bueno, pues complica un poco más la situación. Estamos también analizando cuál va a ser la actividad que vamos a llevar a cabo en caso de que se declare una fase 3 de emergencia sanitaria aquí en México. Y bueno, pues por lo pronto nosotros como asociación hemos venido manteniendo una comunicación estrecha con las autoridades. La semana pasada, previo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo de Declaratoria de Emergencia Sanitaria, el presidente de la asociación, el ingeniero Osvaldo Piña Benjumea, dirigió una carta a las autoridades, en particular a la secretaria de Economía, al secretario de Salud y a la secretaria del Trabajo, estableciendo claramente que la industria de envase y embalaje es una industria estratégica para el suministro de envases que están enfocados precisamente a contener productos de las actividades esenciales que se publicaron la semana pasada. Es parte precisamente de las estrategias como asociación, el tener un acercamiento tanto con gobierno como con los mismos asociados y empresas en general. Les pido que si tienen alguna duda se comuniquen a la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje a través de nuestras diferentes líneas de comunicación, a través de correo electrónico, a través de la página de internet de la asociación o a través de nuestras redes sociales para que podamos ofrecerles información si tienen alguna duda al respecto. También nuestras estrategias en cuanto a mantener la comunicación. Como ustedes saben, la asociación es fundadora y es pionera del Diplomado en Envase y Embalaje. Esta capacitación con ya 35 años en el mercado del envase se está impartiendo de manera virtual, completamente en línea. Lo mismo tenemos algunos cursos programados durante el mes de abril y mayo para que se sigan capacitando. Porque pensamos que precisamente las consecuencias que pueda llegar a tener esta situación, tanto en la industria de envase y embalaje como en las industrias a las cuales funcionamos como proveedores de sus insumos, puede llegar a tener un poco más de tiempo de lo previsto. Como mencioné al inicio, no sabemos, al menos en México, si ya tocamos fondo de esta situación, lo cual, bueno, pues viene a impactar en el corto plazo diferentes actividades que ya teníamos programadas. Además, quiero hacer eco precisamente al comunicado que se dio el pasado viernes 3 de abril por parte de Expopac, Expopac México, la exposición más grande de procesamiento y envasado de América Latina, pues tuvo que cancelar, cancelar el evento que se iba a llevar a cabo en principios de junio. Y bueno, pues estamos precisamente tratando de hacer eco si es que hay alguna situación adicional respecto a esta exposición. Esa es una consecuencia que tenemos en el corto plazo de esta crisis sanitaria. Independientemente, como asociación, teníamos participación en el mes de marzo, en algunos otros eventos que tienen que ver con la industria de envase y embalaje, los cuales se han ido posponiendo y, bueno, pues no nos queda más que estar al pendiente precisamente de las informaciones que circulen a través de la autoridad. Pero nosotros, a través de la asociación, somos un medio precisamente de comunicación, de información y de capacitación, como comentaba hace un momento. Y bueno, pues sin duda, toda situación de crisis puede generarse y transformarse en un área de oportunidad. Sin duda, la industria de envase y embalaje, como he venido reiterando, es una industria estratégica. Es una industria estratégica. No perdamos de vista eso y es la recomendación que le hacemos a nuestros asociados y a las empresas que se han acercado con nosotros. Pónganse en contacto con sus clientes, sobre todo si están en estas actividades esenciales que, pues podemos mencionar que son alimentos y bebidas, bebidas no alcohólicas, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de los alimentos, todo lo que tiene que ver con productos de limpieza, con productos farmacéuticos, con desinfectantes, con productos de la agroindustria. Es decir, todas las actividades que están mencionadas en el inciso A y en el inciso C de el comunicado, en el punto segundo de este comunicado, de este acuerdo, ahí pueden recurrirlo. Si no, pueden enviarnos una solicitud de que les hagamos llegar a este acuerdo, pero está publicado en el Diario Oficial de la Federación aquí en México el pasado 31 de marzo. Entonces, esto nos lleva precisamente a mantener esta oportunidad de seguir trabajando para las actividades esenciales. Es fundamental que nosotros, a través de esta situación y de esta oportunidad que nos da el empaque más conversión de ser voz de la industria de envase y embalaje, poder mantener esa comunicación. Quiero también hacer énfasis en las actividades que ha hecho la asociación con otros organismos de representación. Hemos estado trabajando en conjunto con la industria de las artes gráficas, que sin duda es parte integral también del desarrollo de los envases. Formamos un grupo de trabajo muy interesante en el cual, bueno, pues hay asociaciones como la NIDIGRAF, hay asociaciones como la ANFEP, hay asociaciones como la Unión de Impresores de la Comunicación Gráfica, está la Canagraf como Cámara, está también la Asociación del Libro, la Cámara Nacional del Libro. Es decir, hay varias asociaciones, varios organismos que se han ido integrando precisamente para poder hacer una sola voz, una voz de unidad en esta situación tan complicada para nuestro país y el mundo. Esa es la manera en la cual la AME ha venido apoyando a los participantes de esta cadena productiva. Sin duda, las consecuencias lo que buscamos es que sean lo menos impactante en lo negativo, porque tenemos que buscar la manera de ser los portavoces de la transformación precisamente en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Esta transformación de materias primas, esta transformación a envases, este envasado de productos, pues todos están dentro de la cadena productiva. Y como hemos venido haciendo énfasis, la cadena productiva tiene que convertirse en una cadena de valor. Por eso esa transformación de cadena productiva, cadena de valor. ¿Cómo? A través de la comunicación. A través de entender cuál es la situación, en dónde estamos parados. Afortunadamente, la industria de envase y embalaje tiene un alcance bastante, bastante interesante. Tan solo de la demanda de envases, el 50% va hacia alimentos y bebidas. También va para productos farmacéuticos, para productos de cuidado y aseo personal, para productos de limpieza del hogar. Es decir, lo que justamente ahorita se está demandando como actividad esencial. Y bueno, pues sin duda, esto nos va a llevar a una transformación, a una transformación muy importante dentro de las actividades que hemos venido desarrollando. Y un ejemplo de eso es precisamente lo que estamos haciendo actualmente. Tener una mayor conectividad. Si bien ya lo habíamos visualizado y ya algunas empresas habían implementado las tecnologías de información a través de realidad aumentada, a través de comunicación de campo cercano, a través de las aplicaciones de dispositivos móviles. Bueno, pues este es el momento precisamente para culminar esos proyectos de comunicación a través de tecnologías de información. Otro aspecto importante que va a marcar la transformación de la industria tiene que ver con la implementación de la robótica. Y bueno, pues todo esto viene derivado precisamente de esta tendencia que habíamos comentado, la conectividad. La conectividad a través del e-marketing, a través del e-commerce. Ya muchas empresas y muchos consumidores están implementando esta comercialización a través de lo que es comercio electrónico. Sin duda, eso es a lo que nos va a llevar esta situación. Pero para llegar a eso, primero tenemos que sortear esta situación de crisis. Reitero, acérquense a la Asociación Mexicana de Envases y Embalaje, acérquense a sus cámaras o a sus asociaciones de representatividad, porque en este momento estamos trabajando juntos. Hemos tenido comunicación como AME con la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos a través de su director general, donde hemos intercambiado información, donde hemos planteado algunos aspectos importantes. Este grupo de trabajo con la industria gráfica. Es decir, tenemos que sumar esfuerzos, tenemos que mostrarnos ahora más que nunca unidos. Esta unidad que se ha venido trabajando, se está consolidando en esta época de crisis. Esa es una de las situaciones que vienen a dar como resultado precisamente de la estrategia de comunicación por parte de la Asociación Mexicana de Envases y Embalaje. Bien, amigos, agradezco su atención. Agradezco nuevamente al Empaque Más Conversión la oportunidad de poder estar con ustedes en este mensaje. Reitero, pónganse en contacto con nosotros como asociación, pónganse en contacto con sus cámaras de representación. Estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales. Busquen Asociación Mexicana de Envases y Embalaje. Muchas gracias.